¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video de Magic Pop. Como cada semana les traigo sus dosis de noticias de cine. Y en verdad no puedo creer que ya más de un año les esté compartiendo las noticias cada semana. En verdad, muchas gracias por suscribirte, activar la campanita y ver estos videos. Y quiero cumplir una meta antes de que acabe este año. Yo quiero que seamos 100 G-Pop en este canal, 100 caminantes, 100 misteries. En verdad te invito a que te suscribas, actives la campanita y tú, Magic Pop, ayúdame a cumplir esta meta suscribiéndote. Pero bueno, ahora sí vamos con las noticias porque wow, en verdad son bastante y están genial. Ahora sí, comencemos. Después de la disputa entre Disney y Scarlett Johansson por las ganancias de Black Widow en Disney Plus y que quedaran en buenos términos ambas partes, volverán a trabajar. En específico Scarlett Johansson con Marvel Studios. Pero con un proyecto secreto que no tiene nada que ver con su personaje Black Widow. Kevin Feige fue el que confirmó esta noticia y dijo Ella eligió ser una parte clave en todos estos años y estoy muy agradecido. Al parecer será productora o directora de una película. Solo queda esperar qué pasa. Por cierto, este lunes cumplió 37 años. Esta diosa, esta grandiosa actriz, en verdad es una de mis actrices favoritas. Ya vamos Carlett. Bueno, sé que no está viendo este video, ¿verdad? Pero... Namo, 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 verdad. Pero bueno, en verdad, no importa qué proyecto secreto sea. Es fabuloso que esté de regreso con Marvel. Porque yo creo que sí va a volver a interpretar a Black Widow. Tal vez en este proyecto no, pero la hemos visto que Wattip tuvo un protagonismo enorme. Y cada Black Widow de cada mundo ha sido útil, ha sido valiosa. Y yo creo que la vamos a ver tal vez, tal vez en Doctor Strange of the Multiverse of Madness. O sea, en verdad esta noticia me pone muy feliz. ¿Y tú, mi G-Pop? HBO ha confirmado la segunda temporada de Euphoria. Al igual nos compartió las primeras imágenes y un teaser de los nuevos capítulos. La serie está protagonizada por Zendaya. Un enfoque a la generación Z. Y los problemas con los que lidian. Ganándose un espacio entre el público adolescente, la serie llega el 10 de enero de 2022. Con 8 episodios a HBO Max semanalmente. Ni en su canal que tienen, por antena. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver esta temporada, estos capítulos, más bien esta serie. Todos me han hablado de esta serie. Vela, Vela, te va a encantar. Y bueno, yo soy de la generación Z, o sea que la tengo que ver. Vamos a ver, aunque sea, siempre hemos visto series estadounidenses. Me encantaría ver una serie a la mexicana. En verdad, porque creo que es totalmente todo diferente a lo que vivimos los mexicanos. Y bueno, hay diferentes contextos aquí en México y a mí me gustaría ver uno muy en específico aquí en Latinoamérica y más bien en México. Pero bueno, ahora cuéntame tú en los comentarios si estás, si ya quieres ver esta temporada, si te gusta, me la recomiendas mucho. Bueno, yo creo que sí, porque me la han recomendado y la voy a ver. Lo prometo, Magic Pop. Universal y el director Colin Troward nos dejarán ver el prólogo de Jurassic World Dominion que se estrenó hoy. Donde nos sumergen a la época de apogeo de los dinosaurios, 65 millones de años atrás. Y nos regalan una mirada más real de lo que pudieron ser los dinosaurios, realmente. Y en este avance extenso nos regresan a nuestra época, donde las consecuencias de jugar a ser Dios serán catastróficas. Esta película cerrará una trilogía y la historia que comenzó en 1993, aunque cabe la posibilidad de que haya Jurassic World 4. Y para hacer esta despedida emotiva estarán de regreso los personajes icónicos de Jurassic Park. Ellie Sadler, Alan Greene y el Dr. Ian Malcolm. Y con el reparto de Jurassic World, Owen Grady, Claire Derring, C.R. Rodríguez, Henry Wu. La película llega un día muy especial, el 10 de junio de 2022. Y por cierto, la cuarta temporada de Campamento Cretácico llega este 3 de diciembre a Netflix. Que también esta temporada de Jurassic Park, o más bien Jurassic World Campamento Cretácico, puede que estos personajes aparezcan en Jurassic World. O tal vez si puede que haya un Jurassic World 4, aparezcan estos personajes. Y por qué dije que un día muy especial, porque va a llegar el día de un cumpleaños, sí. De mi cumpleaños, sí, va a ser un gran día, ya quiero que sea 2022. Y cuéntame en los comentarios si tú también estás esperando esta película, porque en verdad yo la estoy esperando desde el año pasado. A mí me encantan los dinosaurios, como no tienen idea, y estas películas desde que soy niño me marcaron. Una gran noticia para los que viven en México. Spider-Man o White Home llegaron un día antes a nuestro país. Sony Pictures lo dio a conocer en su cuenta oficial, donde el estreno de la película sería el miércoles 15 de diciembre, junto a un póster. Algunos cines nacionales como Cinépolis mencionaron que los boletos van a estar en preventa este lunes 29 de noviembre. Por su parte, Cinemets no ha dicho nada, pero se espera que sea esa misma semana. Algo que también captó la mirada de los fans fueron una foto donde pudimos ver a Tom Holland y Andrew Garfield juntos en un evento. Esto no nos da probabilidades para verlos juntos en pantalla. Y bueno, en verdad, aquí es cuando digo gracias por ser mexicano una vez más, porque vamos a tener un día adelantado para ver esta película, Spider-Man and the White Home. ¿Y saben algo, Music Pop? Ese día tengo clases. Sí, tengo clases. Y no sé qué hacer. Ver una película que puedo ver después, pero antes que todos, o estar en mis clases. Es una pregunta muy difícil, pero ese mismo día, no sé cómo le voy a hacer, pero yo tengo que ir a ver esa película. Tengo que ir a hacer. Y por cierto, voy a hacer algo para los fans, no sé, para todos nosotros. Tal vez en mi Twitter voy a estar diciendo en qué cine voy a estar, por si quieres ir a verme, o estar, o platicar, o estar juntos, no lo sé, para compartir este fanatismo por Spider-Man. Ahora, ahí voy a estar, y espero verte, o conocerte, o sea que, ahí nos vamos a ver, ahí estén atentos a mis redes sociales, más en Twitter. Y bueno, esta foto de Tommy Maguire, ay, perdón, de Andrew Garfield, Tommy Maguire, es que en verdad ya con todo esto, en verdad ya me revuelvo tanto. Y más bien ya, todos los Spider-Man están, ahora sí que en todo, pero no, Tom Holland y Andrew Garfield, en serio, verlos juntos en esta foto fue como lo mejor de lo mejor de lo mejor que podríamos ver. Ahora imagínense verlos en pantalla grande, sería genial. Pero bueno, ahora quiero que tú me digas si voy a mis clases o si los Spider-Man no voy a home. Digo, nada más es un día, ¿qué puede pasar en un día? Dime tú. Y bueno, la actriz, empresaria y productora mexicana Salma Hayek, por fin tiene su estrella en el Paseo de la Fama. Es la número 2709 y está ubicada cerca del Chinese Church. La actriz estuvo acompañada de su esposo e hija y algunos amigos como Adam Sandler, que dijo, una de las mejores actrices de nuestra generación y la directora Chloé Sao y el alcalde de Los Ángeles. Y en verdad, un orgullo mexicano Salma Hayek, porque en verdad tantos años en Hollywood haciendo películas, yo creo que más de 17 o 18 años ahí ha estado y haciendo películas, en verdad ya se lo merecía. Es una mexicana que ha dado lo mejor de todo. Y también hay mexicanas que aquí dentro del país, grandes actrices que en verdad dan lo mejor. Pero bueno, ya saben, ¿no? Es como que un reconocimiento a nivel mundial, por así decirlo. Y mis aplausos para esta mujerona, porque en verdad es grandiosa Salma Hayek. Pero bueno, ahora cuéntame tú en la caja de los comentarios, Mijipop, qué noticia te sorprendió más, cuál fue la que fue de tu agrado, la que no te gustó, tú cuéntame todo. Pero bueno, ahora sí te invito a que te suscribas, actives la campanita otra vez y que me ayudes a llegar a los 100 suscriptores, porque con tu ayuda vamos a llegar lejos. Pero bueno, ahora sí, cuídate y nos vemos en otro video. Bye.